Esta isla se parece a la isla donde crecí, en Grecia. Cuando me fui, no fue una partida, sino una huida. Y me fui con la premisa de nunca más volver. Sumaban ya 20 años viviendo en Barcelona, cuando una tarde recibí un inesperado mensaje de un extraño. Un hombre que firma como Ernesto, me contacta diciendo que quiere hacer una película sobre su vida. Su correo dice así. Le escribo porque en el problema de la violencia familiar siempre hay dos partes, la víctima y el maltratador. Yo soy el maltratador. Y mi versión la he escrito en una novela, iguales de su interés. Decidí viajar a la isla de Tenerife a encontrarme con Ernesto. Y aunque al inicio pensé, que esta película sería solo sombre él, y su historia. Ahora ya no sé, si podrá jamás separarse de la mía. Mavoir destino猜ó con Ernesto. La primera cosa V愛 tiene aquí. Conecta, la primera cosa De Plalea L revolution Activa Tetra Toivia Que he compitos The RAM Toivia Consider Incom